Otro video de Doggyman 64 Y ahora estamos tratando de hacer El... El... Logro de Rami Karina Como pueden ver Necesitamos... Este... Sacar para este logro Lo que son... Lo que harán... El... 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 Y eso se trata de un juguete también. Pero no estoy saliendo. Y por la realidad casi se me vea saliendo. Como vean, pues ya he mejorado bastante. De la primera a la segunda, también la primera me estoy haciendo un poquito. Hay un chiste también que hay algo que es muy necesario. Esa es el combo de todas las camanderías porque... Si no, pues está bastante difícil. Pero bueno, ahorita no llevo en la mitad, pero... Si no, pues ya no llevo en la mitad. Si no, pues ya no llevo en la mitad. Si no, pues ya no llevo en la mitad. Si no, pues ya no llevo en la mitad. Es necesario hacer el doble combo. Tenemos que hacer tres veces el combo en dos. Para poder lograr este... Es que no llevo fácilmente, por eso, ¿no? Si no llevo en la mitad. lo que me encanta es que también cambia mucho el mundo no es que no pasa efectivo uno se tira con el mozo más y ahorita con el compito trampa que lo va a dar No sé cómo ponerlos No sé cómo lo habrá hecho el personaje que no se ha mandado No sé cómo ponerlos 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 Vamos a ver otro intento más, al parecer, se hizo a propósito para que fuera difícil, simplemente hay que tener suerte para poder hacer esto, realmente no habrá ningún tipo de habilidad especial que haya que hacer. Simplemente hay suerte, y está la de estas cosas. Cada 15 segundos que me denuncie, van apareciendo. Vamos a utilizar el nivel de esa mira. Vamos a utilizar el nivel de esa mira, si no es que está difícil, lo que tenemos que hacer primero es correr por esto. Esto no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.